Otra prueba mi gente, otra prueba del COVID, tenga el trabajo. ¿A la temperatura? Claro que sí. ¿Aquí o? ¿Eso es para qué? ¿Qué hay ahí? ¿Sue la temperatura también? No, es la presión. Ok. La presión. Pues sí, mi gente, como les estaba diciendo, requisitos de trabajo, hacerse la prueba. Me la hice el jueves, creo que fue el jueves. O el miércoles, bueno, el miércoles. Y me la voy a hacer ahora, domingo, otra vez. Por precaución, ya te sabes, mi gente. Estamos aquí. ¿Ya? Ajá, ya está todo. Míntido, mi gente, salí vivo. Vamos allá. Chau.